Hola de nuevo a todos los conspiranoicos de youtube, la grabación que verán a continuación es por demás inverosímil, en ella se muestra el mar en Australia, no se especifica donde, cuando de repente una misteriosa criatura sale del agua como si un delfín se tratase. El misterio de todo esto es que pareciera que el extraño animal tuviese dos extremidades en la parte superior del torso, que se asemejan a unos brazos con manos muy similares a los de los seres humanos. Para ver el video completo entra por favor al link que se encuentra en la descripción de este video, recuerda te enviamos un saludo desde los cuarteles generales del rincón paranormal y suscríbete al canal para más información como esta, hasta luego.